La Mente Maraña 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 ¡Suscríbete! 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 Llévame a la confluencia y conectaré el procesador. ¡Suscríbete! 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 Espero que sirva. Malas noticias. El procesador se ha averiado. Recibo una imagen, pero sin coordenadas. Me estoy quedando sin ideas. Nos hemos concentrado demasiado en la amenaza del futuro. ¿Y si la respuesta está en el pasado? Si pudieras encontrar el código que creó a Panoptes, podrías usar el Bosque Infinito contra los Vex. Pues claro. Tenemos que volver al momento en el que se generó Panoptes, adelantar el tiempo y usar esos datos para dar con su ubicación en el presente. Buena idea, Icora. Ni Osiris lo habría planeado mejor. ¿Sabes? No eres la misma Icora que recuerdo. Eres mejor. Es nuestra única oportunidad. O usamos el Bosque Infinito contra los Vex, o nos preparamos para morir. Estoy calculando a dónde ir. El lugar es fácil, pero el tiempo no tanto. Bien. Debes encontrar el algoritmo que originó el bosque. Eso te llevará hasta Panoptes. Esta es la línea. Los Vex sabrán que son más vulnerables aquí. Esta simulación tendrá muchas defensas. El punto de la historia en el que inventas un motor de realidad, no hay nada más importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Recuerdas cuando dije que los Vex lo anticipan todo? Tienen medidas automáticas contra intrusos Reaccionarán y bloquearán todo lo que hagamos Sé impredecible Tal como pensábamos nos están esperando Solo podemos abrirnos paso luchando Trle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Desactivemos esta máquina 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 Desactivemos esta máquina